Aquí desde el segundo Congreso Internacional de la Comunicación, la WICOM, tenemos al señor Denis de Rusia. Dime qué te ha parecido este Congreso aquí en Venezuela en lo que es la comunicación. Bueno, me ha parecido realmente muy impresionante, la felicidad de los compañeros venezolanos y los internacionales que han llegado esta vez para compartir este espacio, para hablar sobre los varios temas de la comunicación, de cómo construimos espacios de medios alternativos, pero también cómo nos solidarizamos, cómo nos solidarizamos entre nosotros, cómo colaboramos juntos y qué tipo de mundo queremos construir. El tipo de mundo que queremos construir es un mundo libre de la comunicación por aquí. Muchísimas gracias, Denis. Gracias.